A raíz de la pandemia nos quedamos mi marido y yo en paro, del cual en marzo se solicitó y hasta junio no empezamos a cobrarlo. Ya empezamos a acumular facturas, a acumular pagos. En la situación ya ha llegado un límite desesperante. Ya me reclaman judicialmente dinero de la luz y es un día tras otro llamadas de teléfono, cartas, corte de suministro y es una agonía. Entonces, si me cortan la luz, no solamente es el trastorno de decir bueno, puedo pasar frío, no puedo hacer la comida, sino es que es mi salud. Es básico, o sea, la luz, el agua, el gas, hoy por hoy es que es una cosa vital porque te exigen pagar. Yo no me niego a pagar en ningún momento, sino es que no puedo pagar. Entonces, estaría bien la moratoria, pero con alguna aclaración. Bueno, el gobierno, pensar alguna manera de que si dan esta moratoria luego cuando finalice esos recibos pendientes, dar facilidades o estudiar caso por caso que sería imposible, pero algún tipo de solución, que piensen un poquito en las familias. Que yo no quiero ni que me den una paga, por así decir, por tocarme en las narices. A mí con un puesto de trabajo me es suficiente, no a los cortes.